Bueno, buenas tardes. Me gusta hablar acerca del manejo endoscópico de las colecciones peripancráticas. En primer lugar, agradecerles por la invitación de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Nuevo León. Espero que esta charla les sea de su agrado, especialmente en estas nuevas circunstancias donde este tipo de actividades virtuales cada vez toman más fuerza. Y bueno, esta pandemia nos trae, así como retos, también nos trae oportunidades y oportunidades bonitas. Sobre todo, creo que estas nuevas técnicas o tipo de charlas virtuales creo que vienen a unirnos muchísimo más. Entonces, es todo un gusto poder compartir con ustedes. Como les decía, vamos a hablar acerca del manejo endoscópico de las colecciones peripancráticas, el cual ha cambiado durante los últimos años. Esta es la agenda de lo que queremos abarcar durante la charla. Primero, establecer algunos conceptos a modo de introducción. Posteriormente, ver qué nos dice la literatura acerca del manejo actual de los pseudoquistes. Posteriormente, avanzar a un reto un poco más grande, que es el manejo de las necrosis amuralladas, o WON, como lo dicen sus siglas en inglés, como lo conocen por sus siglas en inglés. Y por último, hablar un poco acerca de las complicaciones asociadas tanto a las colecciones peripancráticas como al manejo endoscópico de estas. Entonces, a modo de introducción, recordar que las colecciones peripancráticas las vamos a poder clasificar según Atlanta en aquellas que son menos de cuatro semanas, que a su vez las podemos subdividir en aquellas líquidas, o por otro lado, aquellas que son necróticas sólidas, y estas a su vez en estériles o infectadas. Y por otro lado, tenemos aquellas que son mayores a cuatro semanas, que si son líquidas las vamos a llamar pseudoquistes, y si son sólidas las vamos a llamar necrosis amurallada o necrosis encapsulada. Y esta puede ser estéril o infectada. También la podríamos categorizar si están asociadas a pancreatitis aguda, y esta categorización es importante porque sobre todo, estas asociadas a pancreatitis aguda generalmente son secundarias a necrosis oxidada y su resolución espontánea es posible. Mientras, por otro lado, tenemos las colecciones asociadas a pancreatitis crónica que tienen una comunicación con el conducto principal en más de la mitad de los casos, y su resolución espontánea es poco posible. Tal vez esta sea una de las mensajes más importantes, si no el más importante de esta charla, y es cuándo debemos drenar una colección peripancrática. Y hay que recordar que solo es solo hay dos indicaciones francas para el drenaje de las colecciones peripancráticas. Una es si esta está produciendo síntomas como saciedad temprana, vómitos o dolor. O por otro lado, si esta asociada a complicaciones, ya sea infecciosas o obstructivas, tanto gástricas o biliares. Y recordar que en el escenario ideal, en el caso de una pancreatitis aguda, lo ideal es esperar de cuatro a seis semanas para que pueda haber una liquefacción de la necrosis y una maduración de la pseudopareta. Uno de los debates que más resuenan cuando hablamos de las colecciones peripancráticas probablemente se ha venido o se ha inclinado ya más la balanza y ya tenemos literatura definitiva resuelta y es cuál es el tipo de drenaje o el tipo de manejo que tenemos que hacer con ese tipo de colecciones. Y esta pregunta se viene a resolver en forma categórica con dos estudios. El primero de ellos es el estudio Tension. Es un estudio clínico randomizado controlado donde se randomizan 98 pacientes. Se randomizan 51 pacientes al grupo de abordaje endoscópico tipo escalonado, tipo step-up donde se inicia con un drenaje endoscópico y si no hay resolución o mejoría se pasa a la realización de necrocectomía contra un grupo de predominio quirúrgico igual escalonado donde se inicia con drenaje percutáneo y si no hay resolución se pasa a una teuridización videoasistida. El estudio Tension no demostró una diferencia estadísticamente significativa en lo que fue la aparición de complicaciones mayores tampoco de mortalidad ni de necesidad de necrocectomía. Sin embargo, la aparición de fístula pancreática y de días de hospitalización fue considerablemente menor en el grupo de drenaje endoscópico. Además, el estudio Tension nos evidenció algo muy interesante y es que en ambos grupos no fue necesario avanzar a la realización de necrocectomía en más de 40% de los casos. Y el estudio Tension vino a ser confirmado por el estudio MISER que creo que termina de dar la flecha en el blanco. El estudio MISER del grupo de Parada Yulo que se publica en Gastroenterology igual randomiza en dos grupos abordaje endoscópico versus abordaje quirúrgico y en este se encuentra una disminución estadísticamente significativa tanto en complicaciones mayores fístula pancreática días en ocio y costo del procedimiento en favor del abordaje endoscópico. Además de que viene a confirmar los hallazgos que ya nos había mostrado el estudio Tension acerca de la gran mayoría de los pacientes no van a requerir necrocectomía sino que su cuadro va a resolver con solo el drenaje endoscópico inicial. Entonces, ¿qué nos dicen las guías acerca del manejo de las colecciones peripancráticas? Bueno, básicamente las guías de la ESI nos recomiendan realizar drenaje endoscópico percutáneo de las necrosis infectadas siempre como la primera intervención terapéutica además nos sugiere que en ausencia de mejoría luego del drenaje endoscópico se prefiera la necrocectomía endoscópica antes de la cirugía ya sea mínimamente invasiva y mucho más antes que la cirugía abierta y si por alguna razón decidimos iniciar con un drenaje percutáneo la ESG nos recomienda considerar un drenaje transmural endoscópico concomitante. ¿Qué herramientas vamos a tener para el manejo de este tipo de colecciones? Bueno, la historia inició de estas colecciones cuando iniciamos con los abordajes endoscópicos primero se iniciaron con abordajes bajo visión endoscópica directa y después por motivos de seguridad migramos prácticamente a la actualidad a lo que son los drenajes eco guiados iniciamos con las prótesis plásticas de doble rado de chancho que tienen varias ventajas ¿verdad? y son funcionales de hecho todavía las utilizamos básicamente tienen bajo riesgo de migración son poco costosas sin embargo también tienen sus desventajas sobre todo que son de un calibre pequeño lo cual dificulta o hace a veces imposible la realización de necroceptomías hay que quitarlas intercambiarlas por otras además de eso tienen el inconveniente de que pueden ser relativamente difíciles de colocar sin embargo como les digo todavía son útiles después en el armamentario lo que aparecieron fueron los esténs biliares totalmente cubiertos que tienen múltiples ventajas ¿verdad? son de fácil liberación y generalmente tienen un calibre lo suficientemente grueso que permite avanzar con el endoscopio a través de la prótesis y poder hacer debridaciones de la cavidad sin embargo no están libres de efectos adversos sobre todo migran con cierta frecuencia y además tienen un costo más elevado y por último tenemos probablemente lo que vino a ser un game changer algo que vino a cambiarnos el juego en el manejo de las colecciones peripancráticas y básicamente son las prótesis de posición luminal la prótesis de posición luminal cuya primer modelo o primer tipo de prótesis que pudimos disponer en el mercado es el Sintaxios y después de eso han ido apareciendo algunas otras opciones tienen múltiples ventajas especialmente el contexto de las necrosis descapsuladas especialmente que son de muy fácil liberación tienen un calibre bastante importante que permite realizar debridaciones subsecuentes con muchísima facilidad y por su formato de diseño es muy difícil que vayan a migrar sin embargo como todo en esta vida tiene sus contras también en este caso y en nuestra realidad latinoamericana a veces puede ser un factor limitante el costo y todavía falta son relativamente nuevos entonces todavía falta estudios de seguridad a largo plazo sobre todo para ver efectos adversos a largo plazo pasando o moviéndonos básicamente a lo que nos dice la literatura de cómo deberíamos manejar los pseudoquistes básicamente la primera pregunta que nos tenemos que hacer específicamente del pseudoquiste es cómo manejarlo si es suficiente con los prótesis plásticas doble rado de chancho o si es necesario la colocación de un LAMS buscando la literatura probablemente este sea el metanálisis más robusto donde se incluyen nueve estudios para LAMS seis estudios para stents plásticos se publica en el Copic Ultrasound el año pasado y básicamente este estudio o este metanálisis no demuestra una diferencia estadísticamente significativa entre el uso de stents plásticos y LAMS en lo que fue éxito clínico ni eventos adversos por lo tanto basado en esta metanálisis podemos concluir que lo que es el manejo de los pseudoquistes probablemente con uno o dos estents plásticos rado de chancho sean más que suficientes entonces teniendo esto en consideración qué materiales ocupamos para drenar un pseudoquiste bueno lo ideal para manejar un pseudoquiste va a ser hacerlo ecobillado para esto vamos a ocupar una aguja de 19 gauch y ampliamente les recomiendo que sea una aguja flexible idealmente hecha a base de nitinol como lo es la aguja 19 flex de la empresa Boston Scientific especialmente porque muchas veces la función del pseudoquiste la vamos a tener que hacer con el ecuendoscopio muy angulado posiciones que a veces son difíciles en las cuales avanzar la aguja especialmente una aguja 19 gauch poco flexible puede llegar a ser bastante complicado entonces en general la recomendación es utilizar una aguja de nitinol para crear la fístula vamos a necesitar ya sea un cistostomo existen cistostomos en el mercado de 6 French o si no podemos hacer un cistostomo hecho en casa básicamente este se puede hacer con mucha facilidad utilizando un cuchillo guja en el cual se le o un cuchillo de precorte al cual se le doble la punta como vemos en esta imagen que está acá y esto nos permite que el corte vaya en la misma dirección donde va la guía editando el riesgo de crear falsas vías sobre todo enciendiendo el riesgo de performación o sangrado o idealmente la otra opción que tenemos es utilizar balones de dilatación biliares me parece particularmente útil el balón de 4 milímetros Hurricane que tiene una punta muy delgada pero que a veces va a bastante soporte avanza muy bien sobre la guía con cual es bastante fácil atravesar la pared gástrica y dilatar el trayecto que creamos con la aguja para estos casos me parece particularmente útil igual que para los drenajes biliares ecogueados el uso de guía 0.025 esto es particularmente útil porque a la hora de manipular las guías de 0.025 es mucho más difícil que vaya a haber un corte por el bisel de la aguja de ultrasonido esto pasa con mucha frecuencia cuando manipulamos las guías de 0.035 de ahí que para todos los drenajes yo personalmente he migrado por completo las guías de 0.025 especialmente con el advenimiento reciente de guías de 0.025 que tienen el soporte de guías de 0.035 como es el caso de la guía Revolution recientemente disponible en el mercado por último una vez que tenemos dilatado o hemos creado el trayecto es bueno dilatarlo un diámetro mayor esto lo podemos hacer utilizando balones ya sea de dilatación esofágica filórica o colónica idealmente recordar que como estamos trabajando con un endoscopio de visión lateral en el contexto donde vamos a tener mucho líquido saliendo la cámara gástrica la visualización a veces es difícil de ahí que les recomiendo utilizar este tipo de balones los balones cree que tienen marcas radiolúcidas que van a permitir o facilitar muchísimo más el trabajo con guía fluoroscópica idealmente o yo en mi práctica generalmente lo que hago en el caso de un pseudoquiste es dilatar a 12 milímetros que me parece más que suficiente ya que es un contenido básicamente líquido que va a drenar perfectamente en ese diámetro y por último para mantener la fístula abierta lo que vamos a utilizar son stents uno o dos stents con uno es más que suficiente si el contenido es meramente líquido prótesis doble rado de chancho podemos colocar una prótesis para mantener la fístula abierta como les mencioné la técnica es bastante simple usamos cubiado con una aguja 19 gauch pasamos una guía dilatamos con un balón de dilatación biliar o con un cistostomo después ampliamos el trayecto físturoso y procedemos a colocar los pícteles para darle un poquito más ejemplarizado esto es un caso de nosotros una paciente con un pseudoquiste de predominio líquido bastante importante la cual tenía compromiso principalmente por dolor y obstrucción del tracto gastrointestinal entonces procedemos previo valoración del trayecto del sitio de punción con Doppler para ver de que no existiera flujo o vasos en el trayecto pues debemos apuntar con una aguja de 19 gauch a partir de esta aguja de 19 gauch a través de esta aguja lo que hacemos es pasar una guía 0.025 crear uno o dos loops adentro de la colección y posteriormente en este caso lo que hicimos fue crear o ampliar el trayecto fístuloso con un cistostomo a través del cual avanzamos dos guías y posteriormente una cuestión meramente a veces de paz mental básicamente procedemos a colocar dos dos pigtails en lugar de uno pero probablemente con un pigtail sea más que suficiente avanzando ahora hacia el manejo de algo que es un poco más o que nos que nos brinda un poco más de reto o que es un poco más difícil veamos a ver qué es lo que nos dice la literatura acerca de el drenaje de las necrosis amuralladas del buono nos volvemos a hacer la misma pregunta quién nos dice o qué ha demostrado la literatura que es más favorable para el drenaje y la resolución de estas colecciones stents de aposición luminal o pigtails y básicamente en este caso este otro meta análisis igual un meta análisis bastante bien diseñado bastante robusto publicado en Sorgica de Endoscopy en 2019 donde se comparan siete estudios entre stents plásticos y stents o prótesis de aposición luminal se encuentra que las prótesis de aposición luminal van a ser superiores en cuanto a eficacia clínica y sobre todo van a ser mucho menos procedimientos necesarios los necesarios para la resolución de la necrosis con el uso de LAMS teniendo presente que la evidencia y en esto sí es contundente de que los LAMS son mucho más eficaces y sobre todo nos generan una ventaja en la relación costo-beneficio al disminuir el número de procedimientos la otra pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es el LAMS ideal para abordar este tipo de pacientes esta publicación de Endoscopy de marzo de este año nos evalúa dos tipos de LAMS o dos diámetros de LAMS o de prótesis de posición luminal específicamente el nuevo Stentaxus de 20 milímetros comparado con el que existía previamente de 15 milímetros es un estudio de casos controles multicéntrico y básicamente las conclusiones del estudio es que la eficacia es comparable y también el perfil de seguridad es comparable tanto entre LAMS como entre LAMS de 15 y el LAMS de 20 sin embargo en el caso de LAMS de 20 fueron necesarias muchísimo menos sesiones para la resolución de la necrosis amorellana entonces en este contexto es probablemente ideal utilizar la prótesis de posición luminal de mayor calibre ya que nos va a facilitar la debilación o la resolución de la necrosis encapsulada un par de palabras acerca del drenaje multipuerto en mi experiencia es especialmente útil en las colecciones grandes y en aquellas que tengan necrosis compleja básicamente lo que consiste es en crear dos o más puertos de drenaje y a través de uno de estos puertos colocar un drenaje nasoquístico para realizar irrigaciones continuas y favorecer el flujo adentro de la cavidad y la salida por el segundo puerto ¿verdad? por el segundo o más puertos y eso es lo que favorece es una resolución muchísimo más rápida y mayor facilidad en lo que es la limpieza de la cavidad este es un ejemplo de un drenaje multipuerto en el cual lo que procedimos inicialmente fue a colocar un LAMS en la cara posterior del cuerpo gástrico sin embargo era una colección sumamente extensa y la debilación a través del LAMS era dificultosa entonces lo que procedimos a hacer es crear un segundo puerto de entrada transdudenal a través del cual podíamos extraer y debridar a través de este puerto así como irrigar y debridar empujando hacia el segundo puerto como pueden ver es bastante curioso como puede entrar uno por el bulbo dudenal pasar a través de la colección y volver a salir a través de la cámara gástrica particularmente útil y me gusta muchísimo utilizar el drenaje multipuerto en las colecciones bastante amplias algunos tips para la necrosectomía unos consejos prácticos que es importante que tengamos presente en que en general me han ayudado muchísimo con el paso de los diferentes casos hemos ido aprendiendo nuevas técnicas primero que nada recordarles que para el uso de las protes de posición luminal lo que de posición luminal lo que tenemos que emplear es un modo exclusivo de corte el autocot utilizando una unidad electroquirúrgica herbe con un efecto alto un efecto 5 y una corriente de corte alta entre 120 y 180 lo que nos va a permitir es que sea un corte rápido y limpio y esto es lo que queremos entonces este es el tipo de corte que sugerimos para el empleado de los lamps es muy útil irrigar la cavidad con peróxido de hidrógeno lo que hacemos es diluir 50 ml de peróxido de hidrógeno con 200 ml de suero fisiológico y esto lo pasamos en bolos en forma continua mientras el paciente está despierto evidentemente para evitarle la posibilidad de broncoaspiración y este flujo continuo dentro de la cavidad y especialmente con peróxido de hidrógeno va a hacer que la necrosis sólida se vaya licorio pactando y sea mucho más fácil de brillar en episodios subsecuentes a modo de recomendación si tienen algún endoscopio o visión frontal que tenga un canal de trabajo que sea al menos 3.2 y sobre todo asociado a un canal de irrigación son de una utilidad increíble es muy útil usar el cap de las bandas en la punta del endoscopio esos caps siempre son útiles son útiles para yo los utilizo muchísimo para el abordaje de sangrados para estabilizar el endoscopio en algunas situaciones y en este caso son muy útiles para adentro de la cavidad aspirar y utilizar esta aspiración como mecanismo de ayuda ya sea para una extracción primaria o asociada o con una o con un asa para poder extraer el material necrótico dentro de la cavidad que a veces son piezas bastante grandes y puede dificultarse su extracción y utilizando estos dos métodos se logra con relativa facilidad ojalá utilizar un asa de polipectomía rígida o una net rígida igualmente y es súper importante y esto es uno de los principales consejos que les puedo dar también es colocar un pigtail a través del LAMS y esto principalmente es para prevenir la oclusión si creemos que vamos a ocupar subsecuentemente volver a ingresar a través del LAMS lo que se ha demostrado es que al ser el diámetro del LAMS amplio tiende a descomprimirse muy rápidamente el contenido de la cavidad y ocasionalmente el contenido necrótico de la cavidad nos bloquea el lumen del LAMS y esto genera infecciones que pueden llegar a ser potencialmente bastante serias y que ocasionan que tengamos que entrar antes de lo que teníamos estipulado para desobstruir este LAMS obstruido por último cuando tengamos un LAMS o cuando estemos haciendo este tipo de procedimientos en general es ideal evitar el uso de inhibidor de bomba de protones recordar que el ambiente ácido a nivel gástrico nos va a generar dos factores beneficiosos uno nos va a disminuir la colonización de la cámara gástrica por bacterias ¿verdad? va a generar un ambiente estéril y también el ácido ayuda o colabora con la liquefacción del material necrótico esto es básicamente para mostrarles la técnica de colocación del LAMS probablemente ya la conocen pero a veces es bueno repasarla básicamente con el ecuendoscopio lo que hacemos es encontrar la calidad que tiene el material necrótico ahora vemos que esta es una colección primordialmente necrótica aquí vemos la punta de la prótesis de posición luminal en este caso axios que tiene nos permite entrar con cauterio de una vez una vez de que entramos lo que hacemos es liberar la copa distal adentro de la cavidad y posteriormente retraemos la prótesis de tal forma que genere la posición entre los dos lúmenes además liberamos la posición proximal del estén adentro del canal del endoscopio este tipo de liberación es el tipo de liberación guiada por ecuendoscopía no por endoscopía como ven no vemos nada en la imagen endoscópica todo ese coguiado pero se va a hacer un principio bastante inteligente y que nos brinda mucha seguridad y es básicamente el concepto que si liberamos la copa proximal adentro del canal del endoscopio es imposible liberar el AMS fuera del tracto gastrointestinal entonces a la hora de liberarlo dentro del canal lo único que tenemos que hacer es jalar el endoscopio dar un poco de down para alejarnos de la pared y generar un poco de torque e inmediatamente la copa va a salir del canal de trabajo y subsecuentemente se va a liberar adentro del tracto gastrointestinal siendo por mucho el mecanismo más seguro para la colocación del AMS y no tener una colocación errónea fuera del tracto gastrointestinal la otra forma de colocación ¿verdad? es bajo visión directa bajo visión directa es relativamente similar me parece menos seguro pero básicamente consiste en jalar el AMS despegarse un poco de la pared del tracto gastrointestinal hasta ver el marcador negro y una vez de que vemos el marcador negro procedemos a liberar la copa proximal del tracto por último hablar un poquito acerca de las complicaciones es importante recordar que las prótesis de posición luminal no se han demostrado estar libres de complicaciones si bien es cierto son extraordinariamente sencillas de utilizar y con un exceso clínico muy elevado es importante tener presente que cuando se utilizan se han encontrado su relación con efectos adversos en alrededor de uno de cada cuatro casos la gran mayoría de ellos son leves sin embargo hay un porcentaje importante de casos moderados sobre todo de sangrado o de obstrucción inesperada de la prótesis de ahí que es muy importante para evitar la posibilidad de esta obstrucción colocar un pictel adentro de la prótesis y esto nos va a disminuir esta posibilidad la complicación más temida por mucho acerca del uso de las prótesis de posición luminal es el sangrado y básicamente fue a partir de este estudio publicado en gastrointestinal endoscopy que comenzamos a establecer un protocolo de duración máxima para la colocación o para para dejar el lance en el lugar por un periodo determinado de tiempo y básicamente en esta publicación se encontraron cuatro episodios de sangrado severo en los pacientes que tenían prótesis de posición luminal y dos de ellos mortales y básicamente la explicación es que de nuevo probablemente estas prótesis de posición luminal van a generar que se colapse la cavidad con muchísima rapidez y esta prótesis metálica va a empezar a rozar con la pared posterior de la cavidad de la cavidad necrótica o de la cavidad de la colección a través de esta pared pasan vasos de grueso calibre y este roce contuino puede generar la ruptura de alguno de estos vasos generando sangrados muy importantes de ahí que para prevenir este tipo de sangrados es muy importante retirar la prótesis de posición luminal lo antes posible idealmente la tercera o cuarta semana y no dejarlo por más de dos meses y esto puede llegar a ser muy importante en este subgrupo de pacientes donde no tenemos certeza de que vayan a volver pacientes alcohólicos o con toxicomanías que a veces por su misma condición pueden no acudir puntualmente a sus citas el otro hallazgo de este estudio que fue un hallazgo secundario pero bastante interesante es que la endoscopía no planeada fue más frecuente del grupo de LAMS y esta endoscopía no planeada fue básicamente porque el LAMS se obstruía con cierta frecuencia y a partir de eso también el protocolo se incluyó la colocación de un extendrado de chancho a través del LAMS para prevenir la posibilidad de que se dé esta obstrucción básicamente lo que nos hace el pigtail es estarse desplazando de un lado para otro a través del lumen de la prótesis y esto va a favorecer que siempre esta esté permeable y que no se obstruya generando infecciones secundarias algunas pifias siempre creo que uno aprende más de los errores esta es una pifia un pitfall en el drenado de una colección peripancrática que me pasó personalmente fue una paciente referida a otro centro que consultó ese centro por dolor abdominal y en ese momento se le documentó una muy discreta elevación de amilasa que catalogaron en ese momento como una pancreatitis aguda reconsultó seis semanas después por dolor abdominal y en una tomografía se le documentó una colección peripancrática bastante grande de 10 por 8 centímetros fue enviada a nuestro centro con el diagnóstico de un pseudoquiste pancrático básicamente para el drenaje cubiado a la hora de hacer el ultrasonido encontramos una colección de 10 por 8 paredes bien definidas con un contenido que en realidad era un poco más denso del usual de un pseudoquiste pero nada fuera del usual cuando hicimos la punción inicial nos llamó la atención que el líquido no era este líquido que vemos con frecuencia con los pseudoquistes que era un líquido como citrino sino que era un líquido muy sanguinolento y procedemos en ese momento a drenar el pseudoquiste con la colocación de en ese momento un estén metálico autoexpandible totalmente cubierto y bueno la colocación fue sin mayor inconveniente lo drenamos a través de la pared posterior de la cámara gástrica sin embargo cuando estamos como era un estén metálico totalmente cubierto habíamos decidido colocar un pigtail adentro adentro de la prótesis y cuando estamos colocando el pigtail como ven la prótesis nos migra adentro de la cavidad peritoneal entonces bueno evidentemente había que salvar la situación decidimos dilatar el trayecto que ya habíamos creado el trayecto fistuloso con el objetivo de entrar a la cavidad peritoneal y rescatar el el estén que nos había migrado y muy interesante verdad además de entrar a la cavidad peritoneal y nos llamó la atención que por qué había pasado esto en realidad tenía un buen tiempo entonces quisimos explorar un poquito ya que estábamos dentro de la cavidad peritoneal qué era lo que nos había pasado porque a la hora de descomprimirse había migrado la prótesis adentro de la de la cavidad peritoneal y bueno como es aquí como podemos ver básicamente la prótesis está saliendo voy a evaluarlo un poquito como podemos ver la prótesis está saliendo a través de una estructura o de la pared de una estructura quística entonces en realidad lo que drenamos no fue un pseudoquiste sino en este caso fue una lesión quística de pántres ya teníamos que arreglar la torta como decimos nosotros aquí entonces básicamente lo que hicimos fue retirar el el estén que había entrado a la cavidad peritoneal que había migrado a la cavidad peritoneal volvimos a entrar a la cavidad peritoneal para analizar un poquito más la pared de la lesión quística y para tener certeza de que era lo que habíamos drenado y básicamente drenamos francamente una lesión quística y finalmente lo que procedimos a hacer fue cerrar el sitio de perforación con un con un clip over the scope con un clip over the scope y básicamente la paciente se egresó sin mayor inconveniente después una vez de que analizamos el caso de retrospectiva y como había obtenido el líquido decidí enviar el líquido que había obtenido cuando había drenado el o cuando había obtenido el líquido inicial durante la función inicial y nos encontramos lo que yo ya había confirmado previamente básicamente tenía una milaza normal lo cual nos descarta con total certeza la presencia de osteotokiste y además bueno afortunadamente también también teníamos antivino carcinombronario dentro de alimentos normales lo cual nos descartaba una lesión mocinosa en una tomografía control que lastimosamente no tengo después de que habíamos drenado la lesión quística a la hora de descomprimirse se veía con muchísima claridad una calcificación central y el aspecto una vez drenado que se había drenado su mayor cantidad de líquido era el aspecto típico de un cistadeno maceroso entonces drenamos un cistadeno maceroso pensando que era un pseudoquiste de páncreas de ahí que a partir de esta lección que tuve generalmente en este tipo de casos con historias poco claras de pancreatitis o que no tienen una historia muy franca de pancreatitis previa antes de proceder a drenar la lesión generalmente siempre durante la producción inicial hago un análisis rápido de marcadores sobre todo si hay algo que no me calce en la historia o en el aspecto endoscópico del paciente un par de palabras con respecto al síndrome de conducto pancrático desconectado ocurre en el 50% de las pancreatitis necrotizantes y es algo que tenemos que tener presente porque es una causa recurrente de colecciones de acites pancráticas de físturas de pseudoneurismas y sobre todo es importante tener presente que el contexto del manejo quirúrgico que básicamente es una pancratectomía distal está asociada a altísima morbilidad entonces en este tipo de pacientes lo primero que tenemos que hacer es sospechar este diagnóstico y lo podemos descartar ya sea por medio de una colangio pancreator resonancia o de una CPR si hacemos una CPR y verificamos que en el conducto pancrático desconectado lo que tenemos que proceder a hacer es la colocación de un estén transpapilar a través del sitio de ruptura sin embargo esto para los que lo han intentado es particularmente difícil la mayoría es infructuoso de ahí que si para la colección del pseudoquiste o de la necrosis generamos una cistogastroanastomosis es muy importante mantenerla permeable para que la glándula desconectada se siga drenando a través de esta comunicación de ahí que si nosotros confirmamos o tenemos la sospecha de un conducto pancrático desconectado es fundamental dejar el estén plástico para evitar que se vuelvan a formar colecciones ya para concluir algunos puntos claves y ojalá que esto sea lo que nos llevemos de mensaje para la casa tal vez este es el primordial evitar el drenaje de colecciones agudas y sobre todo evitar el drenaje de colecciones que no producen síntomas el drenaje eco guiado ha disminuido ampliamente en la literatura que es muchísimo que produce muchísimo menor morbilidad y está asociado a menor costos y además va a mejorar la calidad de vida si lo comparamos con el drenaje quirúrgico por lo menos 40% de los pacientes que tienen necrosis encapsulada al final de cuentas van a resolver en el drenaje inicial y no va a ser necesario exponerlos a necrosectomías hay que tener presente que la necrosectomía es un procedimiento cruento y a la hora de estar manipulando la cavidad podemos tener sangrados importantes así que si se resuelve con solo el drenaje inicial no es necesario avanzar en lo que es realización de necrosectomías y es muy importante retirar el LAMS en forma temprana como todo en esta vida si uno lleva un abordaje sistemático y tiene el norte claro el procedimiento va a ser exitoso recordar que para el manejo de pseudoquistes la colocación de un stem clásico va a ser suficiente si nos enfrentamos a una necrosis encapsulada que no es complicada el LAMS va a ser la mejor opción la prótesis de posición nominal si de buenas a primeras nos encontramos a colecciones grandes y complicadas de una vez entrar con drenaje multipuerto y con y con ojalá con un catéter para nasoquístico para drenajes o para infusiones continuas de tal forma que logremos acelerar el proceso para la resolución de la necrosis encapsulada aquellas colecciones que sean muy grandes y que se extiendan a la hematoma inferior podemos utilizar un abordaje combinado endoscópico hipercutáneo endoscópico o videoasistido o últimamente lo que hace nuestro grupo es endoscópico endoscópico básicamente es entrar transgástrico con un endoscópico con un endoscopio con la técnica usual y a nivel utilizamos un drenaje percutáneo inicialmente el cual dilatamos subsecuentemente entramos con un colocamos una prótesis esorbaica totalmente cubierta en el hemiebdomen inferior y a través de esta prótesis entramos con el segundo endoscopio y tenemos dos puertos un puerto transcutáneo y un puerto transgástrico para endebriar la lesión por último es súper importante no olvidar la posibilidad del conducto pancrático desconectado y si es así dejar los pícteles sin cito para evitar que se vuelvan a formar las colecciones y ya finalmente les planteo este que es nuestro flujograma en este tipo de pacientes pacientes con colecciones peripancráticas sintomáticas realizarles un ultrasonido endoscópico si el drenaje endoscópico es factible bueno si no es factible pasar un drenaje percutáneo quirúrgico si es factible y estamos ante un pseudoquiste colocar uno o dos esténs plásticos y proceder a valorar la integridad del conducto pancrático por CPR o por la angioresonancia si hay integridad del conducto pancrático podemos retirar los pigtails si no hay integridad del conducto pancrático podemos intentar reconectar la glándula por medio de CPR y si esto es infructuoso recordar dejar los esténs plásticos a través de la cistogastora anastomosis en forma indefinida para que se drene la glándula desconectada si estamos ante una necrosis encapsulada lo ideal es utilizar una prótesis de aposición luminal y si no la tenemos disponible utilizar múltiples esténs plásticos si la respuesta clínica es buena entonces procedemos a valorar la integridad del conducto pancrático y procedemos según tal si no es buena colocamos un drenaje nasoquístico a través de la prótesis de aposición luminal y vemos cuál es la respuesta de nuevo si es buena vemos la integridad del conducto pancrático y si no es buena procedemos a la realización de necrosectomías en caso con la necrosectomía no tengamos resolución tendríamos que hacer un drenaje combinado ya sea percutáneo o en última instancia proceder al drenaje quirúrgico este es un resumen del algoritmo ¿verdad? básicamente un paciente con una necrosis compleja con mucho componente con mucho componente sólido iniciamos colocando una prótesis de aposición luminal tipo axios muy fácil de colocar básicamente lo que hacemos es utilizar la técnica que les mencioné de drenaje o de liberación meramente ecoguiada posteriormente procedemos a entrar a la cavidad con un gastroscopio hacemos un lavado de la cavidad y en vista de que era una necrosis amplia compleja una cavidad bastante grande lo que hacemos es irrigar la cavidad con peróxido de hidrógeno y colocamos un drenaje nasoquístico para poder estar irrigando esta cavidad en forma continua dejamos al paciente para un segundo tiempo endoscópico en el segundo tiempo endoscópico procedemos a ingresar a la cavidad como les mencionaba con un cap de bandas asociado a un asa de polipectomía entonces lo que hacemos es con el asa ir tomando porciones de la necrosis y estas porciones de la necrosis las aspiramos o las colocamos adentro del cap y con eso ven que como podemos extraer inclusive porciones de necrosis de hasta más de 10 centímetros y lo que logramos con esta técnica combinada con reacciones de peróxido de hidrógeno y la de debridación agresiva es una cavidad completamente limpia luego de una única sesión de debridación finalmente procedemos a retirar la prótesis de posición luminal en la práctica nosotros intentamos retirarla si realmente en la primera semana si es posible y máximo tres semanas en casos de necrosis muy grande y por último este paciente tenía síndrome de conducto pancrático desconectado entonces procedemos a dejar un stent rabo de chancho para mantener el trayecto de fistulosis permeable básicamente esto era lo que les traía espero que la charla les sea de utilidad quiero agradecerles muchísimo y de nuevo por la invitación enviarles un abrazo virtual a la distancia espero que estén seguros en estos días especialmente de pandemia espero que pronto esto sea nada más un recuerdo y poder tanto combinar este tipo de actividades virtuales ojalá con actividades presenciales porque la verdad es que compartir compartir con los colegas es una de las de las de las grandes alegrías que nos que nos brinda la medicina entonces en un futuro espero poder compartir con ustedes muchísimas gracias y que tengan una buena tarde y un ingreso muy provecho gracias